para que Baby Ezra llegue acá con nosotros y pues como dicen todos sea el primer bebé exatlonista de Exatlón también saludo a la familia Azul a la familia Roja como siempre yo he dicho Exatlón más allá de ser Rojo o Azul somos todos una familia somos todos un centro de apoyo para todos los participantes que están allá yo tan solo pues no tan solo apoyo a Jacobo también apoyo a todo el equipo Rojo todo el equipo Azul porque es el sacrificio que es estar ahí dentro del programa no estás nerviosa no, no estoy nerviosa por la llegada del bebé al contrario estoy súper emocionada súper agradecida y lo más que le doy gracias a Dios es que he podido compartir toda esta experiencia con toda la familia de Exatlón ¿qué otras preguntas tienen por acá? yo las voy a seguir leyendo de dónde salió el nombre de Ezra el nombre de Baby Tarzan que va a ser Ezra salió un día el mismo día que Jacobo se fue para la competencia yo estaba súper aguitada súper triste pues un proceso como tal y pues me senté yo con la familia de Jacobo porque vivo con la familia de Jacobo en lo que él llega me siento y ellos vamos a buscar nombre y yo bueno pues antes de que le quiten el teléfono a Jacobo porque yo no quería que le quitaran el teléfono sin tener un nombre y que el papá de Jacobo menciona a Ezra y yo digo ese nombre de dónde lo sacaste y él no es un nombre bíblico y aquí casi toda la familia de Jacobo pues tienen nombres bíblicos su hermano mayor se llama Jonathan Jacobo su hermano menor es Jare entonces pues queríamos como que seguir esa tradición de nombres bíblicos y pues porque también estamos muy agradecidos con que con que Baby Tarzan haya llegado en este momento ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste? en esta situación que Jacobo no está pues mira yo estoy súper tranquila el que Jacobo no esté acá no me aguita al contrario cuando tomamos la decisión para que Jacobo viniera acá a Ezatlón y yo me quedara acá en California fue como que wow o sea contemplábamos que lo pudieran invitar hasta que un día lo llamaron y nosotros dijimos bueno vamos a sentarnos a hablar y yo como su pareja como ex participante de la competencia yo dije bueno mi amor esto es una excelente oportunidad nuevamente vas a tener tu revancha yo voy a ti sé lo que tú das sé el potencial que tú tienes y nosotros vamos a estar aquí esperándote Ezra y yo vamos a estar aquí esperándote dures una semana un mes llegues a la final nosotros vamos a estar aquí esperándote día y noche y apoyándote y eso es lo que pues estamos haciendo y toda su familia acá mi familia allá en Puerto Rico así que sí ha sido difícil fue difícil la decisión que tomamos de que Jacobo se fuera a Ezatlón y yo me quedara aquí pero como ya saben no somos los primeros que hemos pasado por esto también tuvimos el caso de Tommy y Vilma que ellos fueron los primeros que les pasó esta situación de que Vilma se tuvo que quedar y Tommy se tuvo que ir a Ezatlón en dos veces en dos ocasiones con sus dos hermosas princesas y también tuvimos la oportunidad también de ver esta misma situación con Fernando y ha sido curioso porque ha sido todo con color rojo pero sí si si no somos los primeros si tomamos esta gran decisión y como yo me imagino que fue la esposa de Tommy al igual que la esposa de Fernando al igual que mi posesión pues lo que hacemos es apoyarlos a ellos al 100% aunque sea un proceso difícil lo único diferente en esta ocasión es que pues tenemos COVID y que pues hay que tomar muchas medidas ahora me están preguntando mucho por acá y Jacobo va a estar el día del parto esa es la pregunta de los 60.000 chavitos bueno eso no es una respuesta que yo todavía no tengo siéndoles completamente honestas todavía no sabemos si Jacobo va a poder estar el día del parto ustedes saben que el Satlón es un programa que es pregrabado entonces todavía se está discutiendo si él va a poder estar o no y no porque producción no quiera sino por el tema del COVID obviamente en estos momentos lo primordial es que Jacobo esté saludable que Ezra esté saludable de que yo esté saludable entonces pues hasta ahora eso es lo que estamos negociando ver si si llega en cualquier momento pues no sé sabemos si es una llamada repentina y ya el bebé va a nacer o si me tienen que inducir el parto lo puedan enviar antes todavía eso sigue en negociación así que hasta el día de hoy no sabemos si Jacobo va a poder estar el día del parto si no va a poder estar es algo que pues solamente Dios sabe y pues nada yo me quedo tranquila ya fue algo que nosotros hablamos de que si no puede estar el día del parto por alguna razón será lo importante va a ser cuando tú tengas a Ezra en tus manos vas a ver que todo va a ser distinto y yo me voy a quedar con mi suegra si Jacobo no está mi suegra la mamá de Jacobo es la que va a estar conmigo en ese momento así que pues sí esa es la novedad de que todavía no sabemos si sí o si no va a estar Jacobo para ese gran momento en nuestras vidas pero confío yo en producción y confío en que sí que se nos va a dar el momento pues es que me emociona ¿qué más preguntas tienen por acá? ¿qué otras preguntas tienen por acá? cuéntenme qué quisieran saber qué curiosidades hay cuéntenme cómo ven a Jacobo en esta quinta temporada cuéntenme cómo lo ven cómo ven su desempeño cómo ven que él está haciendo en esta quinta temporada por acá dice si va a poder como fue en el caso de Tommy Vilma pues mira yo estoy cruzando los brazos desde que así sea cuéntenme acá hay otra pregunta que dice piensa en casarse como yo he mencionado anteriormente así como Ezra llegó repentinamente así tal vez llegara repentinamente una boda eso no lo sabemos yo por hacerles el chiste yo le decía a Jacobo no Jacobo que el día que te inviten a Satlón yo quiero que a mí me inviten y nos casamos allá en Satlón pero obviamente ya no va a ser así la cosa yo estoy acá con el bebé y él estaría participando pero si nosotros hemos contemplado casarnos obviamente por esto de la pandemia pues es un tema complicado y si en un futuro quien sabe y a Jacobo por extrañarme estando allá en Satlón dice no pues vamos a proponerle matrimonio pero si es algo que hemos contemplado que otras preguntas tienen Jacobo será uno de los finalistas espero que que sí que se le dé que sea uno de los finalistas independientemente Jacobo llegue a la final gane Satlón no gane Satlón yo como su pareja ahora como la mamá de su niño pues yo voy a estar súper contenta yo una vez le dije y ahora cuando entré a Satlón le dije mira Jacobo si la primera vez no me importó que no ganaras el Satlón y aquí estoy contigo en las buenas y en las malas más ahora que somos una familia no es mi prioridad yo le dije mi prioridad para mí es que tú seas un líder que tú ayudes a tus compañeros que tú estés bien que estés saludable que no te lastimes que cuando vengas acá vengas a a disfrutar la Ezra al 100% esa es mi prioridad máxima así que yo le dije a él tú vete con la frente en alto dures una semana tres meses porque ustedes saben que en Satlón todo puede pasar hoy estás bien mañana te lastimas yo le dije yo solamente lo único que te pido es que te cuides y no que vengas para acá para querer operarte ni nada que vengas como mismo yo te mandé va a venir más flaquito claro está pero como yo te mandé ¿qué otras preguntas tienen por acá? por acá me están diciendo que es un líder que está haciendo súper bien que será el próximo campeón pues así será si Dios así lo permite en el nombre de Dios ¿qué otras preguntas tienen por acá? ¿quién flechó primero a quién? yo sé que a ustedes siempre les ha gustado que nosotros contemos esa historia y pues mira la realidad es que cuando nosotros estuvimos en Satlón al igual que han estado otros participantes pues fuimos unas personas muy concentradas en la competencia mucha gente nos ha dicho no que no se la notaba que se gustaban ni se les notaba que que se atraían ni nada porque en esos momentos cuando Jacobo y yo estábamos en la competencia cada cual estaba muy enfocado obviamente Jacobo tenía una probabilidad súper alta de ganar yo era una participante más promedio y en la realidad no tiene nada de malo y pues siempre tuvimos siempre tuvimos una buena conexión una buena química lo gracioso que nadie sabe y solamente lo saben los participantes que han estado allá es que yo y Jacobo como los primeros meses los primeros dos meses de competencia como que nosotros casi no hablábamos nosotros como que no no entablábamos mucha conversación ustedes saben que yo soy súper para la china Jacobo es súper callado entonces como que yo no le encontraba el pie con bola y cuando llegó de la muerte de su abuelita ustedes saben que mi papá también ya murió entonces yo creo que por eso hicimos como un click yo siempre hablaba con él lo aconsejaba es un proceso completamente natural y yo creo que desde ese momento fue que no sé como que las cosas se fueron dando obviamente yo le dije a él mira vamos a hacer una cosa si nuestra relación va a funcionar lo vamos a hacer de esta manera yo voy a ir a California tú vengas a Puerto Rico y así vemos si culturalmente esta relación puede funcionar y así fue él fue a Puerto Rico él le encanta a Puerto Rico le fascinó Puerto Rico está loco por ir a Puerto Rico y yo vine a California fui a México yo quedé encantada de su cultura con su familia con todo el mundo acá y así fue que dijimos pues bueno yo creo que vamos este es el momento de oficializar esta relación y hasta el son de hoy y ahora pues qué más oficial que vamos a tener un hijo que dice por acá que si vamos a abrir la taquería pues claro que sí eso es un proyecto que seguimos en pie pues obviamente ahora tengo que esperar a que salga Jacobo de Zatlón pero en cuanto él salga y en manos de Dios si Dios lo permite eso sí se va a dar Jacobo y yo somos personas de palabra algo que decimos es algo que vamos a hacer ustedes pueden tener confianza de que si nosotros dijimos que vamos a hacer ese proyecto un día nosotros vamos a hacer ese proyecto así que nada hay que esperar a que Jacobo salga y vamos a ver cuando le damos la bienvenida a todos ustedes que nos han apoyado tanto a nuestro a nuestro gran negocio me están pidiendo por acá que enseñe la barriga yo les voy a enseñar la barriga miren lo grande que está la barriga miren esto ya esto es una barriguita de 39 semanas miren esto súper grande ya a punto de estallar y por lo que ven el área de allá es el área donde ya Ezra va a tener su área de descanso así que ya yo estoy súper 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 preparada para cuando él quiera llegar ¿qué otras preguntas tienen por acá? cuéntenme ¿qué otras preguntas tienen? sí yo sé que la barriga se ve súper grande y créanme que yo que la tengo ya me siento súper agotada pero cuéntenme ¿qué otras preguntas tienen por acá? ¿qué otras preguntitas tienen? muchas felicidades muchas gracias en lo que leo sus preguntas les quiero dar las gracias a todos por estar aquí conectados por ser parte de la familia de Zatlón por apoyar el programa por apoyar a Jacobo y como deje ahorita no tan solo al equipo rojo sino también al equipo azul muchas gracias por apoyar a todos los participantes porque cada uno de ellos da el 100% todos los días y tienen sus días buenos sus días malos pero claro que ellos cada uno da su 100% planean tener un segundo bebé mira que todavía Ezra no ha nacido y ya quiere el segundo bebé no yo le dije a Jacobo Jacobo viene de una familia grande y él dice no yo quiero tener como cuatro hijos pero un hijo a la vez ustedes saben que un hijo a la vez porque no 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 yo le digo a Jacobo estos meses han sido larguísimos ahora que tú yo le digo tú te vas otra vez y me dejas embarazada yo te doy el divorcio y no nos hemos casado así que no yo le dije a Jacobo vamos a ver un hijo a la vez por acá me están preguntando que si donde vamos a vivir que si en Puerto Rico o que si vamos a vivir en California pues mira Jacobo yo somos unas personas que no nos aferramos a ningún lugar obviamente si hacemos la taquería pues viviremos un tiempo en Puerto Rico de no ser así pues nos quedaremos aquí en California pero hasta ahora el plan es vivir un ratito en Puerto Rico eso va a estar pequeño y pues ya cuando él esté más grande pues mudarnos a California eso todavía está en tanteo pero mientras está en toda hora es vivir el día a día obviamente yo estoy acá esperando a su gran llegada y pues cuando él salga de Saturno lo importante es coger una o dos semanitas para que él caiga en tiempo de que va a ser papá que ya es papá y que se pueda gozar a Ezra al máximo porque cuando ya Jacobo llegue Ezra no va a ser un bebé de uno ni dos ni tres meses va a ser un bebé quizás de cuatro o cinco meses va a ser un bebé grande entonces pues vamos a estar en una transición como familia pero estamos súper felices ¿qué otras preguntas tienen? ¿cuánto llevan de pareja? pues ahora en agosto cumplimos dos años ya de novio ha pasado el tiempo súper súper rápido ya son dos años que Jacobo y yo llevamos de relación dos años y un hijo ¿qué otras preguntas por acá? dice por acá ¿no te gustaría que se van a nascar en Puerto Rico? no pues mira iba a nacer en Puerto Rico en Estados Unidos pues yo quedé embarazada aquí en California y yo no quise viajar a Puerto Rico por tomar las medidas de seguridad por ejemplo pues ha pasado en muchos casos que hay muchas embarazadas que han dejado COVID y han tenido complicaciones así que fue un tema que hablamos que discutimos acá en California hay excelentes hospitales y fue algo que tomamos esta decisión como pareja y dijimos ya en un futuro si viene otro hijo pues lo tenemos allá en Puerto Rico pero por el momento Ezra va a nacer aquí en California porque era lo más saludable para yo cuidarme por todo esto de la pandemia cuéntame ¿en qué otras preguntas tienen? ¿en el futuro regresarías a Satlón? ¡uy! esta pregunta me encanta me preguntan que si en el futuro regresaría a Satlón bueno en Satlón Estados Unidos estoy filmando con ustedes este live yo espero que tomen la palabra y que me inviten pues yo le digo a Jacobo yo le dije a Jacobo antes de irse bueno Jacobo si a ti te invitaron esta temporada yo voy a aplicar para que vienen y me inviten porque yo también quiero quiero mis vacaciones no es mentira yo le dije a Jacobo yo le dije bueno si me invitan en un futuro pues yo claro quisiera ir quisiera que me apoyaras él dice que me apoyaría al 100% pero que practicaríamos puntería primero para que no me saquen tan rápido pero sí 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 me gustaría volver a Satlón de la misma manera que yo le dije a Jacobo ve disfruta de este proceso al máximo disfruta de esta temporada da lo mejor de ti gózatela intenta ganarte muchos premios pues de la misma manera que yo quisiera también volver porque no decimos nosotros ojalá llegan a un hostal y nos inviten a los dos así para estar los dos dando el máximo por nuestro niño pero se podrán imaginar imagínense que me inviten la temporada que viene y Jacobo se queda al 100% como papá eso sería un espectáculo sí o no Jacobo al 100% como papá ¿qué opinan ustedes? cuéntenme cuéntenme qué opinan de que me inviten la siguiente temporada y dejemos a Jacobo aquí como papá al 100% nos gustaría verte en esatron muchas gracias otra pregunta que me están haciendo fuiste una dura en esatron pues mira yo en esatron no era la mejor puntería la mejor en puntería pero dura mis cuatro necesito sin engañarme me libré de cuatro de tres eliminaciones y todo pero mira te apoyamos muchas gracias mira la página esatron vean vean por acá que me están diciendo que me inviten bueno para nosotros Jacobo es un campeón no para mí también como vuelvo y repito él gane o él pierda para mí siempre él va que más premio que nuestra relación que ahora nuestro hijo o sea no tengo no tengo más fortuna que eso ¿se enamoraron en esatron? como dije anteriormente no nos enamoramos en esatron en esatron nos conocimos hablamos mucho pero realmente nosotros oficializamos nuestra relación y nos conocimos más cuando salimos de esatron te ves hermosa con la avanza muchas gracias sería lo máximo de papá y tú disfrutando de esatron vean yo también estoy de acuerdo yo también estoy de acuerdo con que me inviten yo le digo yo le digo a la mamá de Jacobo imagínate que me inviten la siguiente temporada ella me dice tú no te preocupes nosotros acá cuidaremos al almuerzo extra con mucho amor ¿qué dicen por acá? es de valiente tomar una decisión tan difícil estando embarazada así mismo es fue difícil y yo también me imagino que en la misma posición estuvo Tommy en la misma posición estuvo Fernando es una decisión difícil pero los padres que están aquí o los futuros padres que están aquí conectados saben que cuando ya uno va a ser papá la mentalidad es completamente distinta cuando ya uno va a ser papá uno piensa en ese futuro en ese bienestar en lo que va a ser lo mejor para nuestros hijos y yo creo que eso fue lo que motivó a Jacobo a decir mira pues sí voy a decir presente esta temporada y eso fue lo que lo motiva cada día porque obviamente no es una decisión fácil se va a perder muchas etapas de Jacobo de Ezra se va a perder esos primeros pasos esas primeras noches ese momento en que están tan así tan ricos tan olorosos pero todo tiene un precio todo tiene un precio en la vida y yo se lo dije a él yo sé que que Dios te está poniendo esto por alguna razón u otra y pues nada ve con todo ¿qué otras preguntas tienen por acá? cuéntenme cuéntenme ¿qué otras preguntas tienen? no me contestaron ahorita dijeron ¿cómo se dio? a ver por acá Jacobo va a estar presente en el nacimiento como dije anteriormente es un tema que todavía se está discutiendo por razones de COVID todavía no sabemos si Jacobo va a estar o no va a estar pero yo confío en que producción va a tomar la decisión correcta porque recuerden que Jacobo y entre desatlón pues hay que tomar ciertas medidas porque él tiene que cuidar a sus compañeros y eso también es súper importante que sus compañeros estén súper saludables al igual que él y todo el mundo en producción ¿qué otras preguntas por acá? ¿tendrá un segundo nombre? sí Ezra se va a llamar Ezra Jacobo porque así su padre lo quiso nosotros teníamos otra idea nosotros no vamos a ponerle yo quería que le pusiéramos Ezra Milan me encanta como sonaba Ezra Milan pero su papá dijo no yo quiero Ezra Jacobo así como yo Jacobo y yo pues yo no soy una mujer aferrada si usted quiere Ezra Jacobo Ezra Jacobo se va a llamar este es el primer nieto sí es el primer nieto de los papás de Jacobo y también es el primer nieto de mi mamá así que es el primer nieto de ambas familias ¿quién crees que puede ganar de las mujeres? a mí cuando me han hecho esta pregunta antes al igual que dicen ¿quién crees que puede ganar de los hombres? mira yo estuve en Ezatron Ezatron es un sub y baja es un sub y baja de emociones es un sub y baja de personas que le han ido muy bien personas que luego le va muy mal así que Ezatron es un sub y baja nadie pensó que iba a llegar hasta el domingo antes de la final en otros casos hay gente que esperan que llegue hasta la final y no llega y pues ya cuando están en esa semana final creo que es un 50-50 la semana final de Ezatron es un 50-50 te pueden traicionar los nervios te pueden traicionar todo tipo de emociones así que no me gustaría decir ahora quién es mi favorito para ganar o quién creo que va a ganar porque todavía faltan muchos meses de competencia pero obviamente siempre voy a ir a Jacobo sea día noche tarde yo siempre voy a ir a Jacobo y a que él va a llegar hasta el final tus suegros y tu mamis volverán locos vamos a ver vamos a ver cómo se porta Ezra yo le digo a Ezra Ezra te tienes que portar bien porque estamos en casa así que nada de portarse mal y salirme muy lloriquiqui porque bueno no no acá todo el mundo está súper feliz súper ansioso súper contento otra pregunta que me están haciendo es que si mi mamá va a estar ahora conmigo estos días en el día del parto y no mi mamá no va a poder estar conmigo por esto del COVID ella como quiera ya se vacunó pero pues yo prefiero que mientras baby Ezra esté en ese primer mes esté súper cuidado pues sabes que los bebés no tienen vacuna y pues creo que en eso soy una mamá muy celosa en cuidar que él esté bien que él esté saludable y ya habrá ya habrá momento para disfrutar en familia ¿qué otras preguntas tienen por acá? cuéntenme 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 Ezra será muy amado y consentido pues sí ya todos ya todos ya ¿verdad? cuando uno se entera que va a ser papá ya uno los ama y los quiere a ciegas así que sí en el nombre de Dios así será ¿qué fue lo que hiciste cuando saliste de Zatlón? pues cuando salí de Zatlón terminé mi maestría Jacobo también el semestre pasado antes de irse esta temporada para Zatlón estuvo terminando otro semestre de su universidad solamente le queda un semestre a Jacobo para robarse la universidad así que eso es otra cosa que tendremos en planes para Jacobo ¿qué otra pregunta? ¿cómo has podido estar lejos de Jacobo en esta etapa tan hermosa? pues yo creo que más hay aparte de pensar de que por qué Jacobo se fue o por qué estoy lejos creo que la mentalidad que tengo desde el día que se fue Jacobo que fue desde enero ya van más de dos meses casi dos meses y medio desde que Jacobo se fue y mi mentalidad es que como ya yo estuve en el programa sé los sacrificios que hay que hacer sé que es una oportunidad que vale la pena sé que es una oportunidad que se le puede sacar mucho provecho así que yo no lo veo como algo negativo que él se haya ido al contrario estoy súper feliz súper orgullosa de que él nuevamente esté allí que diga presente no tan solo por mí sino también por su familia por su deporte por todo así que no lo veo como algo negativo creo que Dios nos unió una vez en exactlón por algo y Dios nos está separando por algo en este momento tan hermoso así que yo soy fiel creyente de Dios fiel creyente de que Dios hace las cosas por algo y sí 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 ¿qué otras preguntas tienen? Esra es un nombre compuesto no Esra es un nombre de la Biblia es un nombre no es compuesto de nada mostrará fotos del bebé pues sí cuando Esra nazca si Dios lo permite pues sí le mostraré a Esra yo no soy una mamá aferrada no no voy a mostrar no 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 yo soy una mamá que pues sí o sea Jacobo y yo pues estamos muy expuestos al público y ustedes nos han ayudado nosotros nos han apoyado de igual manera yo le doy las gracias a todas las personas que a mí me han enviado regalitos para Esra Jacobo yo sé que también está súper agradecido y que se los diera en su momento he recibido tantos regalitos para Esra para su llegada ropa artículo ustedes se han desbordado de amor y por eso es que hoy estoy aquí dándole las gracias por la página de Zatlón y también a Zatlón por darle la oportunidad a Jacobo de volver nuevamente las terrenas a dar lo máximo ¿qué otras preguntas tienen? que voy a estar unos minutitos más conectadas con ustedes y ya terminaré el live así que cuéntenme ¿qué otras preguntitas tienen? oh my god la barriga se te siente te hace sentir muy hermosa pues muchas gracias yo la minché muchísimo pero me encantaría que Jacobo me viera en estos últimos días de embarazo porque cuando Jacobo se fue apenas yo tenía 30 semanas y ahora pues ya tengo 39 semanas so la diferencia si él me viera en estos momentos ahora de la barriga él diría damn que grande está cuéntenme ¿qué otras preguntas tienes? ¿qué piensas de cambiar la medalla por dinero? pues bueno eso es una pregunta que muchas personas me han hecho de que ¿qué pienso? de que Jacobo cambia su medalla por dinero que lo hace por el bebé no yo le dije a Jacobo antes de irse cada decisión que tú tomes en el satrón cada cosa que tú hagas en el satrón yo la voy a respetar a mí me hubiera encantado que él se quedara con la medalla porque yo también sé la importancia de las medallas pero si esa fue la decisión de Jacobo yo voy a a respetarla al máximo y esa fue la decisión de él alguna razón habrá tenido obviamente yo no la sé porque no puedo hablar con él pero no yo súper tranquila de que él cambie su medalla y si se gana otra y la cambio se queda con él yo igual como les digo soy la pareja de Jacobo soy su amiga soy su compañera de vida y más allá de cualquier cosa yo estoy aquí para apoyarlo en cualquier decisión que él tome que otras preguntas hay por acá voy a estar como unos 5 minutos más con ustedes contestando preguntas y ya me quedaría aquí toda la tarde con ustedes pero no puedo ¿haces un video con Jacobo cuando esté con el bebé? pues sí espero que sí Jacobo va a poder estar aquí unos días con el bebé que todavía no lo sé como he mencionado anteriormente en el live claro que le tomaré fotos y videos en esos primeros días porque ya cuando él vuelva pues ya Ezra estará bien grande todos seremos tíos de Ezra claro que sí aquí todos van a ser tíos porque pues una vez como digo yo nos conocieron en esa segunda temporada nosotros nos conocimos allá y ustedes fueron nuestra familia nuestros fanáticos nuestro apoyo y nosotros siempre vamos a estar bien agradecidos con todos los tíos de Baby Ezra ahora aquí hay otras preguntitas por acá cuéntenme alguna preguntita más que tengan de Zatlón algo más que me quieran comentar de Jacobo de esta quinta temporada y qué piensan de él de igual manera les doy las gracias nuevamente por conectarse por compartir un ratito conmigo por hacerme todas las preguntas yo soy una tía azul claro que sí Ezra va a tener tíos rojos y tíos azules aquí no hay división para los tíos no hay división allá eso es ellos rojos y azules por acá nosotros acá somos todos tíos de Ezra nada de división nada de que soy rojo soy azul no no como yo dije aquí tanto rojo como azules cada uno da el máximo da el 100% y eso es lo importante y voy a contestar a esta última pregunta y ya me despediré y dice le dejarás el pelo largo a Ezra y si sale con el pelo de Jacobo lo verán con un chongo como Jacobo porque yo amo el pelo de Jacobo mucha gente no que lo tiene muy largo no que yo amo el pelo de Jacobo me encanta Jacobo tal y como es algo que le da esencia así que si Ezra sale con el pelo largo ahí lo verán como su papá con su pelo largo y su chongo pero nada me voy a despedir les quiero dar las gracias por nuevamente conectarse estar conmigo acá compartiendo por el apoyo de Zatlón por el apoyo no tanto al team rojo también al team azul y por una vez más hacerme sentir parte de la familia me llena mucho el corazón el que yo no esté en Zatlón participando y que me den esta oportunidad de conectarme un ratito súper rico con ustedes me hace muy feliz y sigan apoyando a Zatlón sigan apoyando a su participante favorito ustedes ya saben que mi participante favorito es Jacobo así que yo siempre siempre voy a estar orgullosa de cada una de las cosas de él y bueno no me resta más que decirle que vamos a esperar a la gran llegada de Baby Ezra así que les mando un beso y bendiciones a la gran llegada a la gran llegada de la calle